¿Qué es la Residencia Oficial de Los Pinos? Este gobierno estaba iniciando, sólo un día antes, el día 2 de diciembre, el día que ustedes conquistaban, estábamos firmando con distintas fuerzas políticas también un pacto por México y eso sin duda nos estaba dando momentos muy alentadores y muy esperanzadores para lograr lo que deseamos para todo el país, mejores condiciones y condiciones de bienestar para todos los mexicanos. A ustedes en su conquista, de verdad muchas felicidades, porque sé que ese momento les marcó, les dejó una enorme satisfacción y un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se pone por delante corazón, mente, espíritu de lucha y sobre todo la gran fuerza y la capacidad que ustedes demostraron para conquistar este título. Me da mucho gusto recibirles, insisto en esta Residencia Oficial de Los Pinos, tener la oportunidad de conocerles personalmente, de estrechar su mano y de desearles mayores éxitos. Que les vaya muy bien y que sigan siendo ejemplo para no sólo su afición, sino allá en el norte del país, en Tijuana y para todo Baja California y toda la región norte del país, sigan siendo gran ejemplo para los jóvenes, para la juventud, de que es en la práctica del deporte. Cualquiera que sea, ustedes en el fútbol y en cualquier otra disciplina deportiva, siga siendo una forma, un hábito de vida que vaya cultivando el espíritu, la mente y que eso al final de cuentas permita a cada mexicano la conquista de sus propios sueños, sus propios anhelos. Muchas gracias por el ejemplo que ustedes se constituyen para muchos mexicanos. Insisto, les deseo mayores éxitos y gracias por la oportunidad que hoy le dan al Presidente de la República de poder estar entre ustedes, de poderles saludar y de desearles mayores glorias. Muchísimas felicidades.